Al pasar cerca de tu casa, te vi con otro cojinoba coqueteando, pero al más ratito encontré a geniales de Huancayo, con ellos disfruté, pasé el mejor día del Santiago, maldita mujer. ¡Lárgate, lárgate, por favor! ¡Pues no me busques llorando! ¡Lárgate, lárgate, lárgate, lárgate! La verdad de las cosas, estoy perdidamente enamorado de Ticholita. Después de haberte despreciado, quiero regresar contigo. Alberto Núñez, mi esposa e hijos, ¿cómo baila en San Agustín de Cajas? ¡Baila, baila, Fausta, Calderón y hermanos, en su vaca, una vueltecita! ¡Lárgate, lárgate, 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 lár Pásame esas cuellitas, Gati y Aranga ¡Viva la vida! 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 ¡Cien al canto! ¡Julio Varillas y Alicia Rosales! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita!